Invierto 45 mil pesos en jean boyfriend y lo vendo en 70 mil, jean licrado 35 mil y lo vendo en lo que tú quieras, short 30 mil para dama al por mayor, pero también invierto 42 mil en una sudadera y la vendo en 55 mil pesos. Quédate porque aquí hay negocio en el Madrugón de San Victorino en Bogotá parte 6. Mi nombre es Julio Riveros, soy comunicador social y me encargo de buscar negocios reales con los que la gente puede invertir, ganar dinero. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Sebastián Abella, nosotros manejamos acá o vendemos sudaderas y yogures, el precio al de tal las tenemos en 55 y si ya nos compran al por mayor las dejamos en 42 mil, le damos un precio restable pues al consumidor para que tengan la tela completa, le manejo en este estilo que es la talla S. Exacto. La talla S le manejo en este diseño, la talla S, la manejo también en la talla N, en los mismos colores y en la talla L. Sí. También le ofrezco el Jogger, que viene en la talla S hasta la talla XL, también lo dejamos en 25 y ya a precio mayorista se lo dejamos en 18 para que tengan una buena rentabilidad. ¿El Jogger a 18 mil? Para mayoristas. Para mayoristas. Sí, sí. ¿Mayoristas a partir de cuántos? A partir de 12, le podemos dejar a 18. ¿Cuánto puede ganar una persona que quiera trabajar con ustedes si quisiera comercializar esa subadera, por ejemplo? Se pueden ganar 13 mil pesos. ¿Pueden venderla? O sea que pueden llegar a venderla en cuánto? A 55. Comprando la 42. Comprando la 42 se venden a 55, 60 mil pesos. Tiene una rentabilidad de 13 mil pesos por subadera. Y eso depende también de la agilidad de la persona a la hora de vender, del sector, de cómo verdaderamente tenga la capacidad de... Es decir, pues una amabilidad ante el cliente, saberle enseñar la subadera al cliente, qué tipo de telas se maneja, la calidad que nosotros manejamos. Es una calidad que no se le va a deformar en la lavada, en la que van a charlatados. Nosotros le manejamos calidad. Sebastián, finalmente para las personas que quieran trabajar con ustedes, que quieran comprarle a ustedes al por mayor, ¿qué número de teléfono nos dejas? ¿WhatsApp? Sí, permítame, por favor. Se pueden comunicar al siguiente número que es el 312-522-7298. Ahí les damos la información que necesiten. ¿Cuántos de qué venden? Vendemos jeans para dama, chores para dama. Este es el boyfriend, este es el por mayor lo vendemos a 45 y al de tal a 50. ¿Sí? ¿Cuánto se puede ver a una persona por ese deprudo que trabaja con ustedes? ¿Cuánto se puede vender? Por hasta 70 mil pesos. ¿70 mil pesos? Sí. Este es el licrado. Este es el licrado. Este lo vendemos al por mayor a 35 y al de tal a 40. ¿Sí? ¿Sí? Y estos son los chores. Estos son los chores. Estos los vendemos a 35 y al de tal y a 30 al por mayor. ¿Hasta cuánto se puede vender un producto como este? A cuarta a 40 mil pesos. ¿40 mil pesos? Hasta 40 mil. ¿Y lo que recuerda su nombre? Juan Manuel. Sí, claro. O sea, nosotros hacemos el envío nacional. Nos pueden comunicar al 317, 714, 7354. O acá en el volga en el puesto de 10. Esta es la parte número 6 de mi visita al madrugón de San Victorino en la ciudad de Bogotá. Sígueme en mis diferentes redes sociales como JulioRiverosTW para conocer más negocios rentables y el arte de hacer dinero.